El destino nos hizo conocernos Después de ti ya nada ha sido igual En el amor ya yo paso un infierno Por eso es que es difícil confiar Nadie va a decirme cómo actuar Pero pa' convencerme ya tú sabes cómo hablar Al lugar donde nadie ha podido entrar Como un tatuaje de mí no te va a borrar Contigo fluyo y yo sé que soy tuyo Pues tú me dices cosas que hacen que te arreglo el cuyo Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien La vida me enseñó a desconfiar El karma existe no vuelvo a fallar Me puse pa' la vuelta y yo antes de los treinta Y tú te apareces cuando te dejo de buscar Nunca no hubiera Caras vemos y corazones no sabemos Nunca valoramos baby hasta que nos perdemos La vida es sólo una hora desaprovechemos Hicimo una promesa y me muero si la rompemos Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Y un pato con mi alma, yo lo sé Como un desastre natural, no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Y un pato con mi alma, yo lo sé Como un desastre natural, no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Yo quiero ser tu prisionero Si engañas adentro tu cuerpo Tú pones todas las pilas en el cuello Y si me matan, te humben tu recuerdo Uah, uah, yeah, alcohol y playa, yeah Bebete la toalla porque te vas a mojar Y no me refiero al mal, baby, la luz te roja Pero se pone verde cuando empieces a tomar Y te empieces a soltar Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Y un pato con mi alma, yo lo sé Como un desastre natural, no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Y un pato con mi alma, yo lo sé Yo lo sé Como un desastre natural, no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien I'm gonna be on the jump Yo lo sé Yo lo sé Gracias por ver el video